Muy buenas ciudadanos, aquí Dracobus Ebeni emitiendo para toda la galaxia, hoy de aventuras con la organización, con Bokly y Moedios. Bokly y Moedios 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 Boti Bokly y Moedios 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 Hola, ¿dónde vas tú? Pues no toqué nada, ¿eh? No toqué nada. No estoy tocando nada, ¿eh? 80, 90, 100, 150. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé, hasta luego, mi planeta me necesita. Mil metros. Nada, va a haber que ir a buscarlo. Veo a papá Noel, desde aquí veo a papá Noel, ¿eh? Que hasta luego, ¿eh? ¿Dónde ha ido? Abro la puerta, anda. Que me subí a la torretín. ¿Apago? ¿Estoy subiendo? ¿Estoy subiendo aún? Sí, sí, 5.000 metros. Madre mía. Cuando lleves arriba, avisa. He parado la nave, he parado, me he parado. Porque digo... Bungly. ¿A cuántos metros estoy? A mil millones ya. Vale, ya te he hecho. Tú ya aterrizar en Hearthstone. ¿Estoy subiendo aún? Sí, vas a salir fuera. Hombre, sería muy curioso que me vinierais a buscar en el aire, ¿eh? O sea, esto sería bastante... Serías épico ya, vamos. Si vamos cogiendo otra nave y ya te buscamos después. Espérate, no, no, no. A ver si me quedo aquí volando o a ver si puedo bajar o algo te encuentro que puedo hacer. Venga, vamos. Voy a despegar, ¿eh? A ver, dale. Si eso, vete tirando pa' ahí, pa' Daima. A ver, ¿dónde está? Que le he perdido la pista. ¿Tú le ves el nombre? Yo no le veo el nombre, tío. No, ahora mismo no, pero bueno, veo el punto de... Pero... Me estoy moviendo. Ah, vale, claro, tú te has subido. Tú me dices. Creo que estoy saliendo de la atmósfera. Creo que estoy saliendo con la moto. O sea, venga, hasta luego. Subiendo de... Venga, con dos... Estoy subiendo... Estoy saliendo de la atmósfera con la moto. Bongli, ¿tú me dices pa' dónde? ¿Quién ha hecho esto? Esto no lo ha hecho nadie. Eh, ¿Bongli? No digo a Bongli, lo hemos perdido también. ¿Qué está pasando aquí? ¡Bongli! ¡Bongli! ¡Manifiéstate! ¿Manifiéstate? ¿Era un espíritu bueno? ¿Pero qué? Madre mía. ¿Vosotros me...? ¡Qué miedicto! Que estoy subiendo. Perdón, perdón, que estaba en el baño. ¡Hostia puta! 16 kilómetros. Indícame dónde está. Eh... A... 45 grados... A... 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 Venga, en serio le tienes que... 45 grados de activos. Dime más allá más para acá, tío. Ahí de frente, hacia arriba un poco, ¿eh? Ah, de frente. A ver... Espera, pero... Fren, frené. Un poquito, no del todo. Es que estoy saliendo de la atmósfera con la moto. Pero... ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy, Mowgli? Más o menos vas bien, porque si vamos de frente a él, a ver si vamos a chocar. Ah, vale. A ver si vamos a chocar. Dime distancia. Tira un poco a Strigor. Eh... 9000 metros y bajando, ¿eh? Baja a velocidad. Baja un poco más. Baja... Strigor, más a Strigor. Un poco más. Ok, venga. Yo no tengo ni idea. Si estoy subiendo, estoy bajando. Baja. Dale, ahí. 6.000 metros. 5 lo tenemos debajo, ¿eh? Baja un poco. 4... Lo tenemos debajo. Baja, baja la nave. Lo sigo bajando. Ten cuidado que está a 3.000 metros. ¿Tú me dices? Baja, baja, baja más. Me parece que está bajando, ¿eh? ¿Estoy bajando? 4.000 metros, 4.300 y debe estar bajando. Madre mía, tío. No se hace subir para nada. Yo es que los veo. 5.500. Está bajando ya, además, bastante rápido. O sea, sí, sí, sí. Me veo bajar. 7.000. Madre mía. 7.500. ¿No quieres? 8.000. Madre mía. Cuando esté a punto de tocar, lo enciendo para que no me pete. A ver si... Era bueno que... No sé, tú sabes la altura, porque... No, bueno, no la sé, pero ya la veo como que estoy bajando a tope. Pues está a 11 kilómetros, no es. Ah, no, pero si la nave... No, la nave está... La esto está encendida. La he apagado y... La he vuelto a encender. Vale, 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 ya está. Estoy, estoy en pie. Baja, baja más el morro, baja más el morro. Baja más el morro, Moedir. Tienes que ir casi empicado hacia abajo. Y tan empicado como que nos comemos el suelo, ¿eh? Vale, 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 vale. Ya está, ¿eh? Vale, ya veo. ¿Tiene las luces de la moto encendida? Sí, estáis a 17 kilómetros, ¿no? Sí. Uy, igual el suelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Pues ahora está detrás nuestra, entonces. Vale, vale. Vale, lo que voy a servir yo también para allá. Pasa que no sé por qué no me deja... No me deja manejar nadie la nave. Ahí, de frente, de frente, ahí, 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 ahí. Ahí, todo de frente. A 17 kilómetros. Un poco más a la derecha. ¿Más estribos? Sí. Ahí. No me deja... No me deja... Es que verá con lo que nos hace, hace. Joder, que ha sido sin querer. Pero pensé que me va mal esta nave. La moto, ¿eh? No me deja mover, no me deja girar. Bungly, me tienes que indicar, que yo no lo veo. Sí, sí, tranqui. Estás a 8 milímetros. Ah, vale. Seguramente verá nuestras luces antes. Sí, 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 sí. Estáis a... Ahora, ahora me deja moverla. Ah, no, no me deja. Tira un poco a la derecha y baja a la ucina. Ahí. Un poco izquierda. Ahí, ahí, ahí. Vale, creo que lo tengo localizado. Venga, venga, está loca, está la vez. Que subes otra vez para arriba. No, 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 no. La apago, la apago, la apago, la apago, la apago. Oh, Dios, otra vez. Pero por qué si está apagada, si es que está apagada. A ver, ¿te ayudo a bajar? Pero por qué estoy hasta aquí. O sea, no lo entiendo. Eh, alguna cosa. Eh, ir a... No, no, no te suicides. Espera, espera a que subas. Uy, uy, uy. Ya me suicido, me suicido, me suicido. No, 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 no. Demasiado tarde. No, y será verdad. Uy, que sé... Uy, 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 la freelance. Casi me coges en el aire. Claro. Eso era la intención. Pues... Mira, ahora puedes, eh. No sé si te dará tiempo. Estás justo, estoy justo debajo, eh. Si bajas en picada para abajo... Buah, no lo veo. Espera, que ataré luces. Eh, abre las... A ver si incesta. Buque va a estar solo muy cerca, no puedo. Estoy disparando para que me vean, eh. Abro comportamiento, eh. No creo. No, ya estoy, ya estoy, ya estoy puerto. Estoy bien, ya. Bueno, pues nada. Estoy vivo. No. Estoy vivo. Vale, he caído desde el espacio y estoy vivo. Muy lógico, tiene mucho sentido, claro. Eh... Ah, vale, ya he muerto. He muerto un nuevo. Joder, más. 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 Joder, más.